Música Hey colegas, aquí que hoy estamos en Pokémon GO Si, otra vez traigo Pokémon GO porque veo que os gusto un montón Y Dios mio lo que me acaba de salir aquí Voy a hacer la ruta, vale, que hice ayer, vale Ayer salí, espera de cuanto era el bicho Vale, lo he lanzado mal porque, vale, de 600, bien bien Estoy como veis con mi cuenta, vale, la que he estado usando hasta ahora Eso si, todo hay que decir que esta cuenta la voy a dejar, vale Porque es por cuenta de entrenador y veo, joder me cago en la madre Llevo todo el rato cazando Pokémon, me cago en, desde el móvil, vale Con esa cuenta Y ahora con el ordenador es que cuesta un montón manejarlo Sinceramente, tío Bueno, lo que iba a decir, ¿no? Joder, me cago en la mar Que esta es mi cuenta Pero como la de, a ver Yo tenía una cuenta al principio que fue la primera que usé, ¿no? Que era del equipo azul Pero, mierda Pero, joder, estoy gastando Super Bowl aquí a lo loco, tío Me cago en la mar Ahora, Dios, por fin, en serio, es que es un asco esto Madre mía Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Ala, ¿sabéis lo que os digo? Que le den al puñetero Golda, que me ha tocado los cojones Bueno, como estaba diciendo Lo de mi antigua cuenta Y al final cambié No, tenía, era del equipo azul y demás Y cambié a esta cuenta que os estoy enseñando ahora Que hasta ahora ha sido mi esto Pero Los servidores del club de entrenador van muy mal En serio, siempre me cuesta loguearme Siempre estoy ahí que cada dos por tres Que no me entra Y es un coñazo Mientras que en la cuenta de Google Sí que me entra Así que como dicen Que dentro de no mucho Que yo creo que me supongo que estará en un mes o dos Van a poner lo de los intercambios Pues yo ya me he pasado a la antigua cuenta Venga, vamos a intentar Se fue Y ya está Pues la voy a tener, pues eso Para cambiar Lo que es Mis Pokémon, ¿no? Que tengo aquí a la otra cuenta Así que venga Os voy a ver si consigo Este Magikar ¿Vale? Estoy ahora mismo En Portugalete En el puente colgante famoso de Bilbao Que os lo voy a enseñar ahí Como siempre en imágenes Para que veáis un poquito Esto Justamente fui ayer Con mis sobrinas paseando Y la verdad es que ese sitio Me encanta En serio No sé que tiene Pero Que si Porque justo el mar está aquí ¿No? Que si el olor al mar Según sales del De las Del tren Que el tren Creo que está por aquí ¿Vale? Vamos a ir cogiendo Porque paradas Y bueno Que leches Voy a enseñar mi equipo ¿No? Que no No lo he enseñado Vamos allá Pokémon Mira mi Gasly Yo quiero más Gasly Si apenas salen Tío Vamos a ver Por puntos de combate Mirad Mi Dragonite El Dragonite Que os dije Pues tengo aquí Mi Dragonite El Golduck De casi 1000 El Piro También de 1000 Buah Es que en serio Quiero pasarme estos Pokémon A mi cuenta Que estoy utilizando ahora Porque es que Con esta cuenta Apenas me deja entrar Muchas veces O sea Muchas veces Porque mi hermana también Está viciada con esto De los Pokémon Y mira que tiene más edad Que yo Pero bueno Eso de las edades De igual Siempre lo digo ¿No? Porque yo también Ya tengo mis años Pero Se me fumó Un Magical Me cago en la mar Bueno la cosa es Que siempre que aparece Un Pokémon chulo Lo que sea Voy a encender el juego Y es que Algunas veces Está caído Mira este es el El puente colgante Que no lo capta Vale pues justo aquí Es lo que es El puente colgante Que no lo capta Y Es como Bueno lo veis en imágenes ¿No? Es como un puente Desde arriba Que tiene un solo aparato Eso sí Hay que pagar por montarse ¿No? Es un euro o así No es mucho Pero hay que pagar Como un viaje Y luego el viaje Pues como que no dura nada ¿No? Está guay Está bien No está La verdad que no es Algo de gran cosa Sinceramente No es nada del otro mundo Pero bueno Siempre Es una cosa Turística más bien No cultural Así que Venga vamos allá Vamos a capturar Aquí a todos Pokémon Y luego a mí El sitio que más me encanta Es sobre todo de noche Que es Ahí En ese parque Una luz Súper tenue Ahí Que para darme una cita Está muy bien Así que mira Os voy a enseñar Exactamente el sitio No sé si encontraré Imágenes De Yo creo que sí De ese parque No es Es un parque Es como un sitio Con árboles Y bancos O sea No es parque parque Y luego está Más para allá Que está Justo pues como No sé como se le llama Un rompeolas O no sé Que es justo Este paseo de aquí Este de aquí Eso sí Aquí salen puros Magikars En serio Por este paseo Que oye Es precioso El paseo Pero no hace más Que salir Magikar 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 Al siguiente vídeo Yo creo que Me enfrentaré A A gimnasios Pero No voy a coger El pato total Ya tengo bastante La verdad Y para estar Media hora Ahí Lo bueno Que sería aquí Uno chulo Por ejemplo Aquí suelen salir Muchos Saithers Saithers Seiders O como Se digan Pero justo Cuando estuve ayer No salió Ni uno Tío Mira que lo estoy Mirando de vez en cuando Por la página De pokevisión Y siempre Suele haber Alguno que otro Pero nada Pero bueno De aquí Regreso al metro O sea Yendo Por Por esta zona De aquí Me salieron Me salieron Un montón De Magnemith De Voltor Que nos quedamos Flipadas Madre mía Así que venga Vamos a capturar El pokemoncito Este Y claro En este sitio Pues sale Un montón De pokemon De De Agua Porque Está Justo Pegado Al mar A ver Vamos Mierda Ya empezamos A fallar Eh Porque ha saltado Bicho Ahora Ahora Venga Capturate Capturate ¿Por qué Atrapa A estos Pokemon Mierda Widdles Y Caterpissinadas Para evolucionar O sea Solo necesitas 12 Para evolucionar 12 caramelos Y Dan mucha Experiencia Dan mucha Experiencia Así que venga Sigamos con Nuestro paseito Y aquí Hay una playa Justo aquí Como veis Esto es una Playita Que Que es Muy Muy chula Es pequeñita Pero está Cuca Y luego El paseo Este Que está Todo Todo así De banquitos Vegetación Y es muy Muy bonito La verdad A mi me encanta Este sitio Y Siempre Que No es que me voy Al agua Y siempre que puedo Pues Me hago El paseo La verdad Que debería De ir más Ahora que He descubierto Que en el tren De la Renfe Se puede llevar A perros Pues me cogeré A mi perro Y me daré Paseos por ahí Que es muy Está muy bien Es muy relajante El paseo ese ¡Hala! ¡Un Tentacul! ¡Venga por el Tentacul! Vamos a Por ¡Oh! ¡Qué poco vida Tiene! Eso sí Yo he notado Como he mencionado Antes Creo que Con la última Actualización No sé O sea Echaz la fruta Y te cuesta Más Pillar el Pokémon O sea No pillar Sino lanzar Bien La Pokéball Es muy Muy Chungo Y bueno Ya que he enseñado Mis Pokémon Otro Tentacul Tío ¿Esto qué es? Os voy a enseñar También Mira Este es de más poder No es O sea Voy a echar la fruta Y me va a costar más Ah pues no Pues yo que sé tío Algunas veces me cuesta La leche Y otras veces no Os voy a enseñar La Pokédex ¿No? Todos los Pokémon Que Que los tengo registrados Y demás Creo que tengo 60 O 70 Y algo No lo sé No tengo muchos Pokémon La verdad Ah mira El 76 ¿Veis? ¿Veis? Ahí os voy a enseñar Todos los que tengo Que Me faltan muchos todavía Me faltan muchos Pero algún día Me haré con todos No os preocupéis Que me haré con todos Si Tengo un Tauros Tengo un Tauros Me salió de un huevo Tío O sea Yo no me lo creía Madre mía Salen de huevos O sea Muy poca posibilidad Pero es que Tuve una suerte De la leche Y este magmar Que me salió ahí En el parque Del que enseñé El otro día Madre mía Y el Maruak La historia del Maruak Es que fue La leche Fui Hace dos días O así Al cine Con mis sobrinas Y Mis sobrinas Claro Están con el Pokémon Que también están Un poco Viciadillas Un poco demasiado Así que En medio de la película Una de ellas Me dice Oye Mira un momento El Pokémon A ver si has parecido Un Pokémon chulo Pues Oye Porque le hice caso Y justo En el cine Estaba Maruak Viendo la película Madre mía Fue Fue flipante Y me quedé Y yo What? Ostras lo que ha aparecido ahí Ostras lo que ha aparecido ahí Un dratini Un dratini Un dratini Vale Para los que seáis de Bilbao Los dratinis Que según he visto Salen bastantes En En el parque De Chebar Che Chebarria Creo que es el parque Donde ponen las barracas De Bilbao En las fiestas de Bilbao Ahí Suelen aparecer Bastantes Bastantes dratinis La verdad Y que pasa con los dratinis Tío Por la zona de Bilbao En todos los gimnasios Son dratinis Tío En serio En todos los gimnasios Suelen haber un dratini Un dragonite Que le diga Un dragonite O como se diga Tío Como se pronuncia Es que Mucha gente pronuncia Dragonite Si será dragonite Pero se confunde con dragonite Con la R Que es la pre-evolución Es un lío esto Pero bueno Nos gusta Pokémon Y se perdona Pues bueno Luego ya el paseo que hice Fue la vuelta Que fue por aquí Así que yo creo que me voy a quedar aquí Capturando unos pocos Magikar Y espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur Magikar Atrápate Adiós Gracias por ver el video